Desde hace más de 12 años, las unidades de SAMU Protección Civil cuentan con estos dispositivos, ecógrafos portátiles, que nos permiten realizar una ecografía en el medio extrahospitalario en el tiempo real. Inicialmente se emplearon para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes politraumatizados. Nos permitía diagnosticar sangrados ocultos en estos pacientes y así aportarles el mejor tratamiento y trasladarlos al centro útil. Desde hace más de 12 años se ha implementado en mucho más número de pacientes y en mucho más número de patologías, como por ejemplo la parada cardiorrespiratoria, en la cual la utilizamos para el diagnóstico de posibles causas de parada cardiorrespiratoria potencialmente reversibles, también en los infartos agudo de miocardio o también en diagnósticos de tromboembolismo pulmonar. En estos tiempos en los que el coronavirus realmente ocupa gran parte de nuestras asistencias, también nos es útil el ecógrafo. Lo empleamos para diagnosticar neumonías en pacientes con sospecha de coronavirus y que además tengan una clínica compatible con una neumonía. Es una técnica sencilla, es una técnica rápida y es una técnica que nos permite realizar un diagnóstico precoz. Realmente el ecógrafo se ha convertido en una herramienta que es útil tanto en el medio intrahospitalario como en el extrahospitalario y SAMUR Protección Civil seguirá haciendo hincapié en ello. Gracias. 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 Gracias.